Primer round. Primer round. Comenzó. El pantalón blanco, azul y rojo. Un buen cross. Un buen apertado. Un buen boleado. Bien. Bien. Buen combate. Compáñanos en las redes sociales. Desde octubre pasado, Renato, antes había sido noqueado por Jason Vargas, que a su vez había sido noqueado por el Venado López en algún momento, así que asignaturas pendientes y de nueva cuenta... Muy bueno. Muy bueno. Nátan Martínez, que también está en busca de continuar con ese sendero triunfal. Viene de derrotar a Daniel Alberto Coronel, que tenía ocho victorias y veintiséis derrotas. Parejo. Qué buena mano. Ahí utilizando el doble jab Martínez. Cross derecho. Cross izquierda. Excelente. Genial. Domina el combate. El medio del rin, ambos con buena velocidad. Claro. Combinación del uno, dos. Muy bien. Martínez. Sí. Uno conecta el jab, también el otro. Ahí en el intercambio llegan desde ambas partes los golpes. A ver quién se despega en la segunda mitad para llevarse el round. Buena guardia. Minuto y fracción. Monta ya. ¡Vamos! ¡Vamos! Miren bien. Ahora Martínez. Buena guardia. Hace fallar. Sí. Excelente upper cut. Gancho de izquierda. Peleando hacia atrás. Tampoco es que esté... Gancho de derecha. Tanto del ring. Pero está esperando el ataque por parte de Ricky de los Santos para poderlo contragolpear. Lo domina. No lo hace mal porque tira sólidas combinaciones. La domina. Tres, hasta cuatro golpes para él. Eso. Está viendo un buen combate. Un buen round. El doble jab de mano izquierda. Buena la derecha de parte de Nathan Martínez. Otra vez en el contragolpe. Muy bien. Cerca estamos del final del round número uno. Muy bueno de mano izquierda y le movía la humanidad. A Ricky de los Santos con el campanazo vamos a regresar. Segundo round. Te escuchamos tu tarjeta, chaval. Comenzó. Así es Renato Bermúdez. Un buen round. Un inicio alentador para los dos. Sin embargo Martínez termina por inclinar la balanza hacia el final del primer episodio. Así que diez para Nathan. Un buen bollado. Nueve para de los Santos que lo pusieron a bailar ahí hacia el final del episodio. Bien. Buen combate. Un primer round que desde ya augura la mejor actuación de la noche de ambos en el sentido que se ve parejo el tiro. Ambos boxeadores con oportunidades. Muy bueno. Vi Mariale, Rena. Y bueno. Ayer me imagino que es un poquito distraído hacia el final del primero como que platicando con alguien ahí en ringside. Que buena mano. Que buena mano. Que buena mano. Tira, pero lo está dejando pensar. Excelente. Genial. Domina el combate. Yo también te puedo esperar un poquito. Claro. Aquí estamos en el round número dos. Excelente. Y no quiere entrar Ricky de los Santos. Le mueve, le cambian niveles, hace pintas. Buena guardia. Pasamos la barrera del minuto. Buen round. Excelente Apertar. Gancho de derecha. Se arriesgó. Lo domina. Como que encontrando un poquito más su distancia para de los Santos. Eso. Que de los Santos camina mejor el ring. Y también tiene una postura más cómoda. Porque está más en lateral. Mientras que Martínez con la cadera casi frontal. Se arriesga a que le lleguen los golpes rectos. Muy bien. Wow. Excelente. Iba a sonar la campana. Va a terminar. Uno más. Desde Connecticut. Estamos en vivo en ESPN no count. Tercer round. La campana suena. No metemos en el tercero. Entre Ricky de los Santos y Nathan Martínez. Buena peca. 10 ahora para Ricky de los Santos. 9 para Martínez. Fue más con decisión. Bien. Fue más con idea. Buen combate. Lo que hizo de los Santos respecto a lo que había hecho en el primer episodio. Así que Nathan Martínez contenido en el segundo empate después de dos rounds de acción y adrenalina. La diferencia para mí en el segundo episodio fue la explosividad de los Santos. Estos combinaciones de más de tres golpes que salen veloces, salen de una forma cuando Martínez no las espera. Y está combinando. Ahí está el nuevo. Parejo. Muy bonito hasta ahora. Qué buena mano. Creo que dice. A veces se espera demasiado Martínez, ¿no? Para soltar su metralla. Excelente. Básicamente cuando no tira nada por ahí de los Santos. Él también. La diferencia es que... Domina el combate. Ahora le van ganando la partida. Claro. El round número 3. Excelente. Pasando bien ahí, Nathan. Ajá. Y esperando y Ricky de los Santos va a tener que... Buena guardia. Ahí está. Tiene medido ese contragolpe. Buen round. Pero no le queda otra de los Santos. Excelente. Tiene que meterse ahí en la pelea en corto. Gancho de izquierda. No dejarlo pensar, ¿no? Gancho de derecha. Ya muchas veces lo estaba dejando contragolpearlo. Y salía por piernas. En esta ocasión le conectan y domina. Tiene que apretar el acelerador de nueva cuenta Ricky. Para poder competir de tú a tú con Nathan Martínez. Está bien. Un buen combate. Oh. De poder a poder. Un buen round. Otra vez combinación. De tres golpes. De Ricky de los Santos. Muy bien. Buena la mano derecha. Se va a finalizar el round 3. Excelente. Últimos segundos. Cuarto round. Comenzó. Nathan Martínez. Ricky de los Santos. Suena la campana. No metemos en el cuarto. Un buen cross. Tercero parejito. Un buen pecado. Parejito. Sin embargo, a pesar de que los dos golpes más fuertes corren a cargo de Nathan Martínez. Creo que la constancia por parte de de los Santos carga ligeramente la balanza. Hacia su favor. Así que 29-28 por primera vez arriba, al menos en mi tarjeta, Ricky de los Santos. Ajá. Muy bueno. Vuelve a dar el paso al frente. Bueno, la izquierda. Muy bueno. Combinaciones más largas ahora para Ricky de los Santos. Uno, dos. Bien conectado. Ya empieza a soltar mal al palo. Sí, y se da cuenta, ¿no? Que no puede cederle tanto a la iniciativa. Y empieza también Martínez a tomar la batuta en este encuentro. Qué buena mano. Y a cambiar la estrategia de no esperar el contragolpe que se entregue de los Santos, que ya con las combinaciones largas le deja menos espacio. Excelente. Genial. Domina el combate. Muy interesante este duelo. Pero nadie quiere cometer el error, nadie quiere arriesgar ahora. Claro. El paso al frente, Ricky de los Santos. Muy bien. Ahí metiéndole una buena derecha. Excelente. Buena guardia. Hay un buen cruce con la mano derecha en recto en dos ocasiones. Buen ramo. Le responde de los Santos. Excelente Aperca. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. 40. Lo domina. Volvió Martínez a esperar el contragolpe. No duró mucho ese intento de ser el primero que diera el paso al frente. De los Santos está ahí pegadito en la media distancia, soltando las manos de forma constante. 20 segundos para finalizar el cuarto round de esta pelea. Muy bien. Wow. Excelente. Muy bien. Conectado. Van de poder a poder. Crenos y relámpagos desde Connecticut. Qué derecha venenosa conectada por Eriton Martínez finalizando este asalto. Quinto round. Comenzó. Suena la campana. Bueno. Cerradito el cuarto. Relato de nueva cuenta. Creo que se estaba equivocando de los Santos hacia el final al meterse al pleito de cabina telefónica con Eriton Martínez. Pero le alcanza al menos en mi tarjeta para llevarse de a 10 unidades. Un abrazo para Dani Gil. Fernando Cárdenas. Orlando Alvarado. Diego Burtz. Brazo grande. Cierro muy bien Eriton Martínez. Muy bueno. Pero a ver. Muy bueno. Si no se queda con esos golpes tan solitarios. Muy poco volumen. Parejo. Parejo. También Martínez no da el paso al frente y cuando lo da no logra cerrarle el ring a de los Santos. Qué buena mano. Que es. Uy. Para abajo. Ah. Cuidado. Y el referee lejos. Casi se cae. Casi se cae. Se cae. Sí. Pero no se cae a Martínez. Sí. Excelente. Genial. Y no marcó caída. A ver. No entiendo esto. No marcó caída. Le dice Pelé. No viene el comadre. Le pregunta. Oye. ¿Qué pasó? Y no. Entonces bueno. Entonces voy a tener que noquearlo. Dice. Voy por él. Claro. Sí. Porque todo venía de un. Muy bien. De un gancho al hígado que había lastimado a Martínez. Martínez ahora cerrado un poquito más. Ajá. Otra vez lo busca ahí a los contados. De los Santos. Buscando el gancho al hígado. Mete presión. Otra vez con la mano izquierda. Y está lastimado Martínez. No puede ni estirar las manos para pegar. Excelente. Aperta. Muy condicionado. Por esa falta de aire. Gancho de izquierda. Nathan Martínez. Gancho de derecha. 40 segundos. Lo domina. De menos a más. Riqui de los Santos. Ahí. Hacemos un vaso de mano derecha otra vez. Se van a batir con todo. En los segundos finales del round número 5. Un buen round. Y estamos cerca del final. Muy bien. Ah. Excelente. La campana. Sexto round. Apretando. Y Riqui de los Santos ya lo sabe. Mira. Mira. El doctor entró. Ahí está listo. Un buen cross. Un buen aperto. No lo va a dejar subirse. Un buen boleado. Pero. Sigue calambrado. De ese. Gortelino. Sí. Buen combate. Sí. Pero todavía ni siquiera salía el supervisor ahí de la comisión. Ahí está. 49-46. Facilitando las cosas de los Santos. Renato Bermúdez. Un round fácil de puntuar. Muy bueno. Por favor de los Santos. Muy bueno. Está buscando un árne cacería en las zonas blandas. Por ahí Riqui de los Santos acortando distancia lentamente. Parejo. Metiendo el jab. Qué buena mano. La postura de de los Santos con esas rodillas semiflexionadas constantemente. Cross de izquierda. Ahí está. Cross de izquierda. Buena potencia en los golpes. Excelente. Y ese parece un poquito bajo. Genial. Pero duele. Domina el combate. Estamos en el round 6. Claro. Muy bien. Es una pelea pactada 8 en el peso pluma. Excelente. Bien. Conectando Martínez ahora en 1-2. Cabezazo marca Nathan. Ajá. Buena guardia. Va dominando el episodio por ahí de los Santos. Pero no es precisamente tan apremiante, ¿no? En contra de... Excelente. Excelente. En contra de Martínez. en el primer episodio. Este es su forma de trabajar desde la larga con esa derecha en recto y ahora buscando las partes blandas. Vamos a venir en los últimos 30 segundos del round 6. Gracias por estar con nosotros en Inspirino Cup. Este con Ericko. Excelente. Ya se viene el estelar después de esta. Ay, se dio la vuelta. Y el referee le pregunta, ¿qué te pasó? Vamos a seguir. Es que el referee es pésimo. Pero no entiendo. Yo vi golpe. Yo no vi cabezazo. Está marcando como cabezazo. Y es que se volteó. Último. Y le llamó la atención el... 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 El refería... Séptimo round. Comenzó. Suena la campana. Round 7. Penúltimo. Esta pelea. Buen croc. Buen aperto. Buen boleado. Bien. Buen compañero. Buen compañero. Combinaciones con más velocidad. Quitándole un poquito de fuerza. Pero... Con un trabajo constante. Que al final es lo que lo ha hecho separarse. Muy bueno. En los episodios. Que es el que ha estado... Muy bueno. De forma frecuente. Espera mucho su rival para soltar las manos. Parejo. Dos minutos por delante. Parejo. Tanto. Qué buena mano. Tanto la cintura. Cross de derecha. Cross de izquierda. Excelente. Genial. domina el combate con 35 utilizando un poquito más el jab de mano izquierda Nathan Martínez hace fallar pero le conectan el upper bien Ricky de los Santos metiendo un poquito más de presión excelente buena guardia buena guardia excelente gancho de derecha domina la domina eso está bien un rombo el combate un buen round muy bien se van a quedar y bien y bien por parte de Ricky de los Santos de acuerdo pues no se mete en referir al enemigo ni agua mi hermano octavo round comenzó aquí está bueno el último round un buen cross esta pelea un buen apetito un buen boleado bien buen combate muy bueno corta distancia muy bueno a ver que pasa parejo Nathan Martínez pues nunca parejo quiso arriesgar nunca quiso salir de su plan de trabajo que buena mano y está complicado esto en las taquetas para él aunque siempre hay que esperar cross de derecha cross de izquierda excelente bueno gustó la pelea Renato después de ese misil a las zonas blandas en las que casi se va la lona bueno se fue a la lona pero no de manera oficial de acuerdo con lo que dijo el referee ahí le están castigando de nueva cuenta sacándole lo último que le queda claro muy bien excelente ese último esfuerzo de Nathan Martínez no va a llegar no tiene ya energía y parece ser que un minuto más y Ricky de los Santos se embolsa esta pelea buena guardia excelente gancho de izquierda gancho de derecha no domina premio a la constancia y a la disciplina también hay que decirlo Mariales porque no se salió de su plan nunca Ricky de los Santos un buen compañero un buen compañero una derecha de los Santos ahora dinamitando en el rostro de Martínez para cerrar 20 y el combate será historia los Ampers va hacia atrás Martínez bien con el jab de mano izquierda castigando a los costados Ricky de los Santos con una muy buena velocidad la pelea va a terminar nos vamos a ir a las tarjetas de los jueces se la lleva entonces Ricky de los Santos mejorando su récord a 12 victorias y una derrota así como la tenía Chava en sus tarjetas victoria para él fue el mejor buscó más el combate arriesgó más y aquí están los dividendos en sus tarjetas muchas gracias